Racita, nos encontramos aquí en vivo y a todo color con la ley 107.9 en vivo de Semancari. Aquí llegó mi compa. ¿Cuál es su nombre, compa? Miguel. Miguelito, original de qué parte? De Cuernavaca, Morelos. Cuernavaca, Morelos. Como llegó temprano, le dijimos que las primeras tres personas reciben la oficial camisa de los Peers de Chicago, ¿eh? ¿Qué tal, mi compa, eh? Ahora vamos a hacer que se la ponga, mi compa, ¿eh? ¡Street East! ¡Órale, compa! ¡Órale! Ese es todo, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Vámonos para que se la ponga. A presumir la ley, compa, ¿eh? ¡Uh! Ahora sí, mi compa, ¿eh? A presumir con la ley, 107.9. Así es con la calcomunidad de la ley. Ese es todo. Mira, no, 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 compa, pareces artista, mira. No, está bien, está bien, mira, al puro tiro. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué tal, eh? Oye, compa, y dime una cosa, ¿desde cuándo escuchas la ley? Oh, desde que hace como unos 10 años, más o menos. ¿Qué tal, qué te gusta de la ley, qué te gusta? Oh, las rolas y el cotorreo que se avientan. ¡Órale! ¿Qué te parece el mandril en la mañana? No, olvídate, olvídate, un buen cambio y te estás chingando. En la mañana, perfecto. ¿Y la bola en la tarde? No, olvídate, es el mejor cotorreo. ¡Ah! ¿Qué tal es? Y eso que no le paga el compa. Está el de 100. El de 100, el de 100. Oye, vamos a ponerle el sticker ahí, ¿no? Sígueme. Órale, vamos a ponerle en la calcomunidad rapidito a mi compa ya, en la camioneta. A ver, síguelo tantito. Bien, hijo. Órale, pónsela, pónsela. Pónsela. Ahí va el güero, chambeando. ¿Dónde quiera, mi compa? ¿Dónde quiere? Ahí mero. Órale. Perfecto. Ese es todo, machín. Oye, ¿y a qué te dedicas, mi compa? Fences. Órale. Fences. Perfecto, muy bien. ¿Qué tal, eh? Ese es todo. Ese es todo, mi compa. Gracias por escuchar a Leigh. Gracias, gracias. Ese es todo, felicidades. Igualmente, que esté bien. Ese es todo. Ahora la foto, ¿no? Foto, la foto. Foto, foto.